Muelas de Molina de la Estancia G.C. Sala de Líneas, cornucopia, elemento importante dentro de la ambientación de una sala, el espejo ocupa una función decorativa o utilitaria, pensé que era más grande, pero bueno, ahí está. Muelas de Molina de la Estancia G.C. Armonia, dentro del servicio religioso y la música culta, el armonio fue también como el órgano, un instrumento indispensable en pequeñas capillas o recintos consagrados al canto coral. Consta de un teclado y se acciona por medio de follas movidos con los pies, a diferencia del órgano, cárcel de tubos. El armonio portátil que se exhibe en esta sala es de origen alemán y data del año 1820, procede de un antiguo laboratorio de Villa Vista ubicado en el departamento Pocho, provincia de Córdoba. Y esta es la sala del último propietario de la estancia. Un escritorio colonial portugués. La influencia portuguesa en la moda mobiliaria rioplatense fue de gran importancia en el siglo 18. 7, 8, 9. 10, 9, 9, 8.